Instagram y Snapchat le ponen punto final a los GIFs, lo nuevo de Netflix para los niños y la aplicación para reservar moteles. Soy Marcela Perdomo y este es el Quickie Tecnológico. En el número 3, las pruebas que Netflix estaría realizando para implementar un sistema de calcomanías que se darían como recompensa a los niños que vean el contenido original infantil de la plataforma de streaming. En el número 2, el rumor revelado por Wabeta Info que asegura que en una de sus próximas actualizaciones WhatsApp ampliaría el tiempo que tienen los usuarios para eliminar un mensaje ya enviado pasando de 7 minutos a 4.096 segundos, es decir, unos 68 minutos 16 segundos. Y en el número 1 de esta semana, malas noticias si usted era amante de enviar GIFs a través de las historias de Instagram y Snapchat, pues las aplicaciones tomaron la determinación de eliminar los stickers animados luego de que un usuario denunciara que al buscar la palabra crimen lo llevaba a un contenido racista. Y en el recomendado de esta semana, Motel Now, la aplicación chilena que ya llegó a Colombia que le permite hacer reserva de habitaciones y servicios de moteles garantizando la seguridad y el anonimato. Y en el dato de esta semana, la nueva forma de guardar publicaciones en Twitter si usted es de los que deja pasar contenidos por andar de afán. Para hacerlo, únicamente debe elegir la opción de descarga que aparece junto al botón de me gusta y allí agregar a elementos guardados. Luego encontrará en su perfil, en la columna izquierda, todos los contenidos que guardó. Recuerde que para encontrar este y otros contenidos del mundo de la tecnología, puede ingresar ya mismo a www.blueradio.com. Soy Marcela Perdomo y este fue el Quickie Tecnológico.